entre los felinos hay una división biológica muy importante y los pumas comparten similitudes con un espécimen más pequeño, ese es el jaguarundi, estas en city animal, un canal de youtube donde hablamos del reino animal, por lo que suscríbete para que conozcas más de ellos, comencemos con el vídeo. estos felinos al tener una amplia distribución se les nombra de diferentes formas en los países en el que habita, que en comparación son más pequeños que sus parientes más cercanos, que son los pumas, tienen una menor distribución que estos últimos, siendo especímenes que viven en américa, los cuales se han reportado desde méxico hasta el norte de argentina, existe la hipótesis y algunos avistamientos en el sur de estados unidos, en texas, arizona y florida, pero no hay reportes confirmados, aunque no sería descabellado que estos habitaran aquí, ya que se encuentran en muchos ecosistemas que distan entre ellos, como praderas, selvas tropicales, bosques, manglares y desiertos en menor medida, sobre todo buscan lugares con cuerpos de agua como ríos, arroyos, lagos y pantanos, los cuales van del nivel del mar hasta una elevación de 3.200 metros sobre este. comparten ciertas similitudes genéticas con el puma, lo que los asocia con un ancestro en común, aunque no se les conoce subespecies, pero esto puede cambiar. estos tienen dimensiones ligeramente más grandes que un gato doméstico, llegan a medir de la cabeza a la base de la cola de 50 a 70 centímetros, solo sus colas alcanzan una distancia de 30 a 60 y un peso de 4.5 a 9 kilogramos, a pesar de ser felinos y sus dimensiones sean similares a un gato, estos no son animales dóciles y mucho menos domésticos. sus colores dependiendo la región pueden variar, por lo general tienen un pelaje gris negruzco, aunque algunos son rojizos, en el cual es uniforme en gran parte de su cuerpo, carecen de manchas como otros felinos en estas porciones. las variaciones de su color se pueden deber al ecosistema, los que habitan en porciones selváticas tienden a ser obscuros y los que se localizan en zonas secas son más rojizos, aun con esto ambos pueden reproducirse sin mayores inconvenientes. sus cabezas tienen un perfil más circular en comparación, pero sus hocicos son cuadrados y tienden a prolongarse menos, con orejas cortas y circulares que apenas destacan de su pelaje, sus cuerpos son más alargados y con sus extremidades pequeñas, con la misma cantidad de dígitos, es decir 5 en las extremidades delanteras y 4 en las traseras, con garras retráctiles en las posteriores. su dimorfismo sexual es difícil de definir, ya que no tienen características predominantes, con excepción de su tamaño, siendo los machos más grandes. son animales muy cautelosos y solitarios, pero recientemente se ha estado estudiando su conformación social y se ha comenzado a determinar que llegan a interactuar con otros congéneres que no sea su descendencia, por lo general del sexo opuesto, pero este hábito solo se ha visto en paraguay en contadas ocasiones, por lo que es muy difícil definir como una normalidad. son especímenes diurnos que se movilizan muy bien escalando, brincando en las ramas y llegan a nadar, también se movilizan en las noches en menor cantidad, siendo algo curioso, ya que los felinos por lo general son nocturnos, esto los vuelve el felino con mayor actividad en el día. tienen un territorio variable que puede abarcar una extensión de 80 a 110 kilómetros cuadrados, esto en los machos, ya que las hembras dominan una menor extensión que solo llega a 20 kilómetros cuadrados, el cual delimitan con aromas ya sea con sus heces y orina, pero también rasguñando la corteza de los árboles. ellos identifican su entorno a partir de 3 formas, el olfato es el principal, ya que con este pueden localizar las extensiones con los químicos que despiden sus desechos y las marcas en los árboles, el oído les permite escuchar su entorno y vocalizaciones que producen, la mayor parte son silenciosos, pero efectúan diferentes sonidos para diferentes eventos y su visión les ayuda a determinar el movimiento de su entorno y presas, llegando a adoptar posturas para transmitir una emoción. estos son carnívoros estrictos, que capturan una amplia variedad de pequeños animales, por lo general son cazadores en el suelo, sus principales presas son aves, pero no discriminan si son reptiles, anfibios, mamíferos o peces, llegan a ellos entre las ramas o de manera muy sigilosa, para brincarles y caerles encima para morderlos y llevarlos a un lugar donde los puedan comer con mucha más calma. su reproducción es muy poco conocida, se ha visto que las hembras del hemisferio norte, sobre todo en méxico su estro ocurre entre noviembre a diciembre, en otros lugares pueden ser todo el año, por lo general se les coloca como animales poligínicos, donde se reproducen con las hembras cercanas a su territorio, estas indican su celo con vocalizaciones, olores y posturas, el macho se acerca y puede competir con otros para demostrar su superioridad, para que al final se reproduzcan y el macho continúe con sus hábitos. la futura madre tendrá una gestación de 63 a 75 días o 2 meses y 3 semanas, estas irán en búsqueda de un sitio para estar más protegidas mientras dan a luz, que pueden ir desde huecos en los troncos o matorrales altos. nacerá una descendencia que varía de 1 a 4 crías, como todos los carnívoros nacerán ciegas, sordas y con una movilidad muy limitada, pero se ha visto que algunos nacen con una manta de pelo abundante, el mayor tiempo se quedan en el refugio en lo que la madre busca su alimento y son amamantados por 21 a 30 días, para que sus madres comiencen a llevarles porciones de carne con el fin de que se alimenten solas y en ese momento comenzaran a tener expediciones asistidas por la madre, aprendiendo a subsistir, no se conoce cuanto tiempo están presentes con ellas, pero comparándolos con otros felinos de un tamaño similar, pueden llegar hasta un año, ya después de esto se volverán independientes. su promedio de vida en estado silvestre es desconocido, son poco los depredadores que tienen ya que son muy elusivos y precavidos, pero serpientes, cocodrilos, aves rapaces y otros felinos cercanos a su hogar son los que les dan caza. en cautiverio se ha visto que su promedio de vida llega hasta 15 años, siendo algo longevos, pero muchos de estos murieron por problemas y enfermedades, por lo que pudieran vivir más en un zoológico. estos especímenes se encuentran en preocupación menor, algunas localidades pueden tener un declive, pero por lo general su población está estable, tienen problemas similares como otros especímenes, como es la destrucción de su hábitat, el desplazamiento, la fragmentación, los granjeros, sobre todo los que se dedican a la producción avícola, ya que les llegan a disparar, porque se meten a sus instalaciones para robarse algún ave, pero algunos de sus lugares son considerados reservas naturales y se protegen, que son lugares donde viven estos y otros especímenes para mantenerlas controladas. su rol en el ecosistema consiste en ser depredadores regionales, los cuales se equilibran a múltiples especies, son una competencia directa para otros depredadores, sobre todo felinos de un tamaño similar, estos benefician al ser humano, aun cuando no lo contemplen, ya que capturan roedores que son plaga y transmisores de enfermedades, motivo por el que muchos agricultores y ganaderos deben de estar felices cuando estos rondan sus instalaciones, aun cuando se lleven alguna de sus gallinas, ya que estos evitan que los roedores las enfermen o las maten. un pequeño felino que aumenta la biodiversidad de américa, muy parecido a un puma y con un pelaje a terciopelado, muy curioso, eso es el jaguarundi, aun no te vayas porque aquí podrás ver un vídeo de otro felino de américa, el margay, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más del reino animal y pásate a mi canal citygamer, donde hacemos vídeos directos y podemos platicar en vivo, nos vemos en un próximo vídeo.